¿Qué es el secundario de Raquel? Sin tener que irse de su casa. Eso es algo que tanto los chicos como los docentes y fundamentalmente los padres tenemos que valorar, ¿no? Que desde el cambio de la ley federal a esta nueva ley de educación nacional, desde la nación se piense en que es importante que los chicos de escuelas rurales o de pequeñas localidades puedan hacer el secundario completo, que a partir de ahora es obligatorio, en su propia comunidad sin tener que irse, que era lo que estaba sucediendo antes, ¿no? Luego, a partir de esa ley nacional, que ya tiene un año, el gobierno de la provincia, que es el que tiene que hacer los lineamientos para cada una de las provincias, se toma un año de transición, que fue el año pasado, para ir pensando, proyectando, diseñando, reuniéndose con cada uno de los actores para ver, bueno, cómo se podía implementar el secundario completo en algunas de las localidades. Y así es finalmente como este año lanzamos y se lanza el secundario en algunas comunidades. Y, bueno, es lo que nosotros les decíamos a los chicos, ¿no? Que ellos lo tienen que ver como un hito histórico realmente esto, que ellos cuentan con una posibilidad que no contaban, no las generaciones pasadas, sino los chicos que terminaron el otro año, una posibilidad que ellos no contaban, tenían que irse, o no seguían estudiando, o tenían que irse a una ciudad lejos, dejar a su familia y demás, ¿no? Entonces, este proyecto habla de revalorizar la familia, el ámbito donde vive el chico, como el ámbito natural en el que el chico tiene que vivir. Y lo que nosotros les decimos a ellos es que tienen que ver que esto es la conquista de un derecho, ¿no? Que la ley de los derechos del niño, en el artículo 15 dice, la ley de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dice, el niño y los adolescentes tienen derecho al acceso y permanencia en una escuela cercana a su lugar de residencia. Entonces, de esta manera se está cumpliendo un derecho que ellos tienen, y de esta manera tienen que vivirlo y valorarlo, ¿no? Que nosotros les decimos a ellos, venir a la escuela no debería ser una carga, un peso, sino ellos tienen que hacerlo con el convencimiento y con la alegría de que se está cumpliendo un derecho que sus generaciones anteriores no tenían. Sí, por eso les decimos que ellos ahora tienen la misma igualdad de oportunidades que puede tener un chico de Sunchales, de Rafaela, de Santa Fe, de Rosario, de hacer el secundario completo, con profesores, con las áreas que tienen en cualquier secundario, y el título que va a tener la misma validez que cualquier otro secundario, ¿no? Y de esa manera ellos tienen que considerarlo también, con todo el esfuerzo y el compromiso que es hacer una escuela secundaria, ¿no? De este, del agrupamiento, digamos, de escuelas rurales que atendían los profesores itinerantes, surgieron tres núcleos. Claro, de todas las escuelas que visitamos nosotros, como profesores itinerantes en el agrupamiento 22, se designan tres escuelas rurales como para implementar el secundario completo, que serían las escuelas de Dardati, escuela número 62-17, Campo Dardati, Galisteo, la escuela número 458, Domingo Faustino Sarmiento, de Virginia, y esta escuela, la escuela 6145 de Raquel. ¿Qué matrícula hay? ¿Cuántos chicos de primero a tercer año, que se incorpora el tercer año, aquí en esta escuela de Raquel? Muchos chicos, casi 40 chicos, todos los días estamos contactándonos, recibiendo alumnos nuevos, o viendo la posibilidad de incorporar a los chicos que por algún motivo todavía no empezaron, de que puedan hacerlo, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que nos interesa, que todos puedan venir a la escuela, y que si tienen algún inconveniente o algún miedo o algo, bueno, que vengan, que se acerquen con nosotros, lo mismo sus padres, que las puertas de las escuelas están abiertas, porque lo que nos interesa es eso, ¿no? Que los chicos vengan a la escuela y no solamente que vengan, sino que vengan, que permanezcan, y que, bueno, puedan egresar con una educación de calidad. Los profesores itinerantes, que antes cumplíamos funciones en todas las escuelas rurales de este agrupamiento, ahora somos los mismos que vamos a desarrollar en las asignaturas en las escuelas. Los chicos tienen clases de lunes a viernes, todos los días, con los profesores en sus respectivas áreas. Bueno, felicitaciones, porque esto también es un poco un logro de ustedes, y, bueno, alentarlos para que este esfuerzo que entre todos tenemos que hacer, entre toda la comunidad educativa, para que dé sus frutos, ¿no? Sí, sí, a los padres también, ¿no? Nos hemos reunido con ellos, además en el inicio de clases, los convocamos a seguir renovando el compromiso con la escuela, ¿no? Esta comunidad tiene esa característica, padres muy comprometidos, de mucho trabajo, uno ve la infraestructura, ve la escuela y se da cuenta de que es así. Bueno, de la misma manera nos interesa seguir trabajando, ¿no? Porque nosotros pensamos desde la pedagogía social que si está unida la familia con la escuela, el tránsito del chico por la escuela va a ser mucho más exitoso. Si los chicos ven que todos tienen el mismo objetivo, que todos tenemos el mismo discurso y los mismos intereses, como que se van a sentir acompañados, apoyados, y eso va a redundar en mejores logros. Bueno, y la directora de la escuela primaria, ¿eh? Me imagino cuál será la sensación, la alegría de ver este anhelo, digamos, este crecimiento de la escuela, ¿no? Bueno, así como en el año 98 recibíamos al proyecto 7, incorporando el octavo, primero y después el noveno año, como dijo la profesora Verónica, ha marcado este inicio del secundario rural un hito muy importante para nosotros, que lo hemos recibido con mucha alegría y, bueno, estamos dispuestos a sumar, a ayudar, colaborar, trabajar juntos, primario, con el secundario, con los profesores y con la señora directora, que bueno que tenemos muy buena relación, pero siempre sumar. El año pasado, desde nivel inicial a noveno año, contábamos con 116 chicos y este año, desde nivel inicial, solamente hasta séptimo grado, tenemos la misma matrícula, o sea que se ha incrementado, más los 40 chicos casi que tenemos en el secundario, estamos con 150, 160 chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!